¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, una vez que tenemos aquí ya nuestra crema, como usted puede estarla viendo acá, vamos a utilizar esta maravilla, miren, vinagre. Así como usted lo mira, vinagre, mi señora bonita, para que de esa forma nosotros lo mezclemos y preparemos nuestra crema anticelulitis. Miren, ni en o... ¡Ay, espéreme, 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 espéreme! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos esto, vamos a añadir tres cucharaditas de esas pequeñitas que yo tengo acá para nuestra crema. Ya va a ver lo que vamos a hacer. Bueno, ahora que ya tenemos aquí la crema, vamos a comenzar a remover. Vamos a revolver, a revolver, a revolver, hasta que logremos una consistencia normal. Y que logremos que se mezclen y se incorporen totalmente en nuestra crema y nuestro vinagre. Si usted tiene vinagre de manzana, también lo puede utilizar. No hay ningún problema con esto. Si tiene del otro, le voy a decir que no tanto. Yo prefiero que utilice de manzana. Nos va a ayudar más. Yo lo estoy haciendo con este ahora, pero le digo mejor que utilice de manzana. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra crema con el vinagre, vamos a oler. Huele un tanto acidito, pero siempre mantiene el olor de mi crema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto lo vamos a utilizar y lo vamos a aplicar en estas zonas donde nosotros sabemos que tendemos a esto. Por ejemplo, yo lo utilizo en las piernas, en el área de los glúteos. También se puede utilizar porque es ahí donde tiende a almacenarse la mayor cantidad de grasa. Y esto nos hace que venga la celulitis. Entonces, esta crema nos va a ayudar a que la situación no empeore. Si nosotros ya tenemos bastante piel de naranja, que es como se conoce, pues eso nos va a ayudar bastante. Recuerde usted que utilizamos vinagre y nuestra crema de costumbre. Esto lo vamos a aplicar por las noches para que quede haciendo efecto toda la noche. Y ya por la mañana lo vamos a retirar como de costumbre cuando nos toca bañarnos y salimos temprano de la casa. Y si no, pues lo puede dejar también, no hay ningún problema. Usted puede bañarse por la tarde y mejor porque le va a actuar muchísimo más. Esto es facilísimo de hacer. Si usted quiere aplicar un poquito más de vinagre, lo puede hacer. No le recomiendo que abuse del vinagre porque realmente no queremos eso, sino que queremos que siempre se mantenga la consistencia de cremita. Y de esta forma usted va a poder ayudar a que no empeore la situación, no a quitársela. No voy a decir después, Ana me dijo que esto me iba a quitar la celulitis. No se la va a quitar. Únicamente le va a ayudar a que usted ya no tenga más celulitis. Por eso es crema anticelulítica. Vamos a continuar con más de este delicioso café. Siempre recomendándole que tome mucha agua, que cuide su alimentación y que haga muchísimo ejercicio para que no tenga esa piel de naranja que tanto nos enoja y tanto mal nos hace cuando nos vamos a poner un bikini hermoso. Ahora vamos a continuar con más de este cafecito delicioso. Espero que usted ya le haya mandado su mensaje al 3182-3948. Steve está listo con más de este cafecito.